Representación gráfica de una inequación. X mayor o igual que 0 es una inequación. Entonces, gráficamente, en los ejes se define el eje X y el eje Y. Cuando X es mayor o igual que 0, ¿cómo lo represento gráficamente? Pues todos los números que están por encima de 0 son la solución. De esa inequación. Por ejemplo, este punto, que es el 1,1, tiene la X mayor que 0, por tanto lo cumple. Incluso este, que es el 0,0, lo cumple, porque la X es igual que 0. Pero de aquí para abajo, no. Y mayor o igual que 0. Y el aligado. Ese es un revés.